Él es Juan y él es Panchito. Como todos los días, Juan salió muy temprano a una pega que tiene en la serena. En el camino, piensa en su Pancho. Hace más de un mes que no lo ve. Juan es un pequeño contratista, trabaja mucho, incluso los fines de semana. Panchito sueña estar un domingo con su papá. Pero Juan, además de estar comprometido con su hijo, está comprometido con la pega. Un domingo, Juan no se aguantó más. Despertó a Panchito y se lo llevó al trabajo. Juzgaron, se rieron y ese día terminaron cansados, pero más felices que nunca. Construir historias como estas no es fácil. Por eso en Easy nos esforzamos día a día para que tu trabajo te cueste un poco menos y puedas cumplir tus sueños. Easy. Hogar y construcción.